Es hoy, un día en el que más que nunca debemos hacer respetar nuestra casa. Colombia no nos puede vencer y Ecuador de la mano de Sánchez Vaz tiene un plan para ello. Enseguida te cuento esto y más al detalle, incluido el once estelar para esta tarde en Quito. Ecuador versus Colombia por eliminatorias. Este partidazo estará arrancando a partir de las seis y media de la tarde. Sí, en un horario poco habitual. Aunque esto ha logrado que esta tarde tengamos casa llena en Casablanca. La verdad es que nadie se quiere perder este partido en cada rincón del Ecuador. La terna arbitral para este compromiso estará comandada por el argentino Facundo Tello como juez central. Y toda la terna será de nacionalidad argentina. Tello es recordado por ser el árbitro en el Ecuador versus Chile. Con un sabor amargo de 0-0 en las pasadas eliminatorias. Además, en aquel día expulsó a Junior Sornosa con algo de polémica. ¿Bajas de última hora en la selección ecuatoriana? Lo bueno es que no existen. Así que Sánchez Vaz tendrá otro lindo dolor de cabeza para armar su once estelar. Con toda la calidad disponible entre sus 26 convocados. Colombia llega diezmado por lesiones y la expulsión de su arquero titular Vargas ante Uruguay. Aún así, sigue siendo un rival que debemos respetar. Más allá del recordado 6-1 que sigue vigente en la mente no solo de los ecuatorianos, sino también de los colombianos. Recordemos que luego de eso hemos tenido empate 0-0 jugando en territorio colombiano en las pasadas eliminatorias. Así que será un partido muy reñido. Ahora sí, este es el once que ha preparado Sánchez Vaz para medir a los colombianos de acuerdo a lo que se pudo investigar desde dentro. En el arco otra vez le da el voto de confianza a Galíndez, quien ya parece ser el favorito de Vaz. Como él mismo dijo, los tres tienen calidad y cualquiera puede atajar. Pero al final, o casi siempre, ataja el gordo Galíndez. La línea de tres no se toca, con Torres, Pacho y Incapié, las tres murallas defensivas de la tri y además con capacidad de gol, desde los balones parados. Hasta aquí todo normal. La sorpresa viene por una de las bandas en donde tomaría la decisión de incluir a Bader Caicedo por su mayor experiencia por sobre un Joana Chávez que no lo hizo del todo mal ante Bolivia. Por el costado derecho va el titular, el que conoce el puesto y el rol, y este es Ángelo Preciado. En el mediocampo, va con Moisés Caicedo y Carlos Grueso de arranque, una dupla de contención con quizá un poco más de precaución pensando en la capacidad de creación de los buenos volantes colombianos. Las alas creativas de la tri serán Kendry Páez, quien repite titularidad con la selección de Ecuador y en quien están depositadas muchas esperanzas ofensivas. El joven maravilla de apenas 16 años y sobre el otro costado le vuelve a dar el voto de confianza a Johan Julio, quien ya lo hizo ante Uruguay en casa. La verdad, de correcta manera, no brilló del todo, pero fue un partido bastante cumplidor por parte del jugador de LDU. Arriba, el delantero del llanero solitario será Ener Valencia, quien buscará anotar en estas eliminatorias por primera ocasión. Si observamos detenidamente, este once es el mismo que jugó ante Uruguay, solo con dos cambios obligados por lesión, como son la salida de Arboleda y Preveste Estupiñán por Piero Incapié y Bader Caicedo, respectivamente. ¿Cómo ves el once del profe para hoy? ¿Lo ves lógico? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Mientras Colombia tiene listo este poderoso once para enfrentar a la selección ecuatoriana, sin duda ellos vendrán a cuidarse primero y luego poco a poco irse soltando en el campo. La idea de ellos será poblar mucho el mediocampo y tratar de contraatacar con la velocidad de Luis Díaz y el siempre peligroso Santos Borré en ataque. A balón parado James Rodríguez puede ser también un peligro, quien podría arrancar desde la estelar. ¿Quién gana en este partidazo? ¿Te animas a dejar tu pronóstico? En lo personal me costaría dejar un pronóstico y más allá de aquella goleada, dudo que esta se pueda repetir. Muchas gracias por tu atención en este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Y vamos, la tri... ¡Gracias!